Chicos estamos aquí en un nuevo video de Free Fire Pues esta vez voy a jugar Duelo de escuadras como para intentar Decalentar un poquito Y pues si Vamos a darle Pues listo chicos ya estamos acá entonces Vamos a darle Bueno Pero quédate quieto coño Todos se mandaron por el centro creo Uy coño la espalda No mames No puede ser Bueno la primera derrota el día Bueno la segunda Una escopetita Casquito Y breve Tengo el pinato chicos No puede ser No puede ser Tengo el pinato Si ahorita se baja Si bájate 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 Coño No tiene ese perro Mátame wey Mátame Eso es Aquí me gusta No puede ser Debe de llevar Falta el tren Falta el tren Ya perdimos chicos Corre perro Corre perro Muerto muerto No mames No mames Más con mi P90 que me va mejor Cómo me queda un chalequito Nos vamos para la batalla Bueno 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 Vamos para aquí chicos Uy coño Pero por qué a mi Coño Sálvame perro Sálvame Eso 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 es uno mismo Yo voy a curar bien Debes estar jugando Bueno me voy a curar acá Cúrate rápido Cúrate rápido Falta uno 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 y coño ah, me la quitaron puta madre bueno vamos a utilizar esto y listo cuando la podemos para allá arriba entonces nos vamos para allá a ganar la a ganar chicos recomiendo mis juegos que la verdad no se tanto de juegos así como quieren que juegue y que gane ustedes saben ya se bajaron el primero vamos a hacer mis balas bueno pues no, no veo nadie la zona viene meridio wood pero no, no veo nadie ya no, no veo nadie no, no veo nadie ya no, no veo nadie no veo nadie que la zona viene Buena chicos Buena, buena, buena Bueno Se le quito el 3 Remix ¿Por qué tengo el pin alto? No, no te subas, no te subas Ah, ya abajo, ya abajo Coño, qué bastido Tendré el pin alto No sabía uno No puede ser A ver, a ver, a ver Y ya viene la zona Pero desde dónde me dan Uff, ya no te me dan coño No puede ser Bueno, vamos a coger el elemento No chicos, nos toca ganar esta Nos toca ganar esta Corre perro Corre, ya había uno Y viene para tapón Vamos a dejar que venga Eso va a ver, perro Ven y cae como caíste en tus mentiras En sus mentiras Ya me vio No tengo granadas para lanzarle Pero como así No, ya perdí Ya perdí chicos Esto es una derrota fiel No No, mate uno, mate uno Puto madre No chicos Pues bueno Vamos a aquí al video de hoy Si les gustó denle like Y suscribanse Vamos a ver Si les gustó denle like